Música Hola que tal amigos de youtube Este es un nuevo video donde les mostrare Un Este Un video acerca de GTA Online No les habia traido videos al canal Ya que Pues Ya no tenia tiempo Y aparte pues se me habia acabado El Xbox Live Gold Y pues bueno estoy aprovechando el fin de semana Para Para poder este Jugar y grabar y pues bueno No habia probado tampoco GTA Online Es la primera vez que lo probo y pues bueno En esta ocasión vamos a recoger la droga Creo que tenemos que hacer primero unas misiones para luego ya hacer lo que queramos Y pues bueno vamos a chingarnos Este wey aguanten Ahí esta Por puto Pum 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 Dejenme lo chingo a ver aguanten A ver Vamos a ver La verga Fuck fuck Ahí va uno Ahí va uno No tengo buena punteria No tiene mucho que estoy jugando GTA Online Y pues bueno Nos vamos Ven aca puto Sal 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 A huevo A huevo A ver Dejen recojo sus armas y todo esto Y pues bueno Tengo que recoger la droga No se donde esta la verdad Eh Ay Pendejo Ahora que si eso Y pues bueno Pero Elegi mi mono así Güerito No se me gusto Es que no se como que La forma de personalización De los monos En GTA Online No esta No esta padre Y pues bueno Me la dieron con esta ropa Pero pues bueno Luego Eh Iremos Cambiando de ropa Y cosas así Y pues bueno No mames Hasta donde se fue la droga A ver aguanten Vale verga Corre Corre Necesito un carro Necesito un carro Eh La pinche droga se va No sabía Pensé que se quedaba La verdad A ver aguanten Dejen 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 Agarra un pinche coche Ven aca Puto puto Este 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 Hijo de puto Ven aca Hijo de su Este Vamos a agarrar este Me vale verga Bájate pendejo Y pues bueno No creo aun Mi crew O como No se como se llama Crew Crew O crew No se como se llama La verdad Pero aun no la creo Pero pues bueno Luego vamos a crearla Para jugar con algunos De ustedes La droga esta aqui En este callejón Ahi vale verga El wey creo que se echó A correr Ah si Ya La verga Ven aca pendejo Uff Puta madre Corre pendejo Vamos a llevar la droga Al departamento Este Como les comento Es la primera vez Que juego GTA Online Aún no agarro Mucho la onda A esto Pero pues creo que igual Puedes hacer misiones Como En el GTA V Bueno Quita tu pendejo Pero bueno Vamos a llevarlo Rápido 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 Corre 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 Su puta madre Ahi esta Listo Ya Esa ropa no me gusta Se ve bien culero Y como ven Para los que tengan GTA V Eh El Tu amigo En GTA Online Es el negrito amigo De pinche Franklin Pero bueno Vamos a dejarles Con el video Debe la puerta Si Ok Aquí Es cierto No te preocupes No te preocupes Si te encuentras Si te encuentras En algún otro lado Traba el mi lado Si Si ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, madre? Me gusta Y ahora tienes Un poco de grito Lo que tienes que hacer Es que te vas a comprar Un poco de gear Porque tú Bum Como No te vas a ir Con yo Te necesitas Representa Misión superada, ¿no? Algo que me gusta de GTA Online es que se hablan así, de negro, niga. Eso me gusta bastante y pues bueno, no está tan censurado como los otros GTA. Está, la verdad, perfecto. Aprendiendo lo esencial solo. Muerte es una. Bueno, ahí la cagué. Continuar. Vamos a darle a continuar. La cagué, me morí como... Cuando empecé a grabar me morí una vez. Pero bueno. Subes de nivel, matón. ¿Cómo ven? Hola. Hola. ¿Quién es el que está hablando? Good Electro. ¿Tú quién eres? El servicio 15. Ah, ok, ok. Pero bueno. Estamos grabando por si quieres saludar. A ver, a ver. ¿Ah, sí? Sí. Hola. Y bueno, ahí tienen su saludo. No lo conozco, lo acabo de conocer. Pero pues bueno. Vamos a ver. Vamos a comprarnos ropa. Porque estoy vestido bien mierda. A ver. Vamos a ver. Las camisas. Camisas. A ver, vamos a ver cuál se ve chingona. Las blancas se ve vergas. Vamos a ver. Unos pantalones. Pero creo que aquí no están. Un saco, a ver. Mira, ese culo con saco. A ver. ¿Y qué onda tú? ¿En qué parte estás? ¿En qué? Ajá. Yo estoy en el desierto. Oh, ya. Voy para la ciudad. Oh, ya. Ay, mira. Estos no los tengo desbloqueados. Entonces vamos a... Pinchos pantalones feos. No, tampoco shorts. Ni deportivos tampoco se ven mierda. De vestir. Tampoco. Ah, pues los chinos no se ven tan culero. Vamos a comprar varios pantalones porque no tenemos ni madres. Acabamos de empezar. Y pues bueno. Este, este se ve vergas. Ahora vamos a comprar unos tenis. Pues bueno, estos no se ven tan rojetes. Chingando madre. Tenis de skate. No mames, Neil. Tenis de tele. No mames. No supra. Si crea. Pues bueno, vamos a llevarnos este. Eh. Y pues bueno. Puedes cambiarte los lentes, sombreros y máscaras que tengas con el menú de interacción. A ver. GPS rápido. Inventario. A ver. Dinero. Lentes. Sombreros, máscaras, cascos. Ah, miren. Esto no sabía. Pero pues bueno. Este, como ven vamos empezando bien. Y pues bueno. ¿Por qué no empezar mejor y en Down Table Dance? Vamos a que nos hagan un baile. Y pues bueno. Me está llamando a la mar. Eh. Fue un hilo. Ah, ya huevo. Uy, al huevo. Como ven la mar me llamo para más dinero. Y pues bueno. Y pues bueno. Amigos de YouTube. Creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como ven ahorita estamos con una pincheta y bolera. Que ahorita nos la vamos a llevar a coger. Pero pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y pues bueno. Ya empezaré a subir otra vez videos. Eh. Ya les comenté por qué no había subido. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Comenten. Manita arriba. Favoritos. Y adiós. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Se la lavan. Y todo. Bye.